Bienvenido a este tu canal el historiador dominicano, un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este video. Gracias. Aquí estamos entonces con la final de los 200 metros, para Adama Merili de Paulino, la campeona del mundo, va por la pizca número 6. Unilady García también muy rápida de Cuba por la pizca número 3. 23.96 como mejor marca de presentación en la cual y de ayer. Merili de Paulino que si corre bajo los 22.57 hace marca para París, a Mara Melisa Nazareno, 23.90. Final de los 200 metros, el récord del mundo. Flores Griffith Joyner, 21.34 desde 1.988. Falsos, nervio puro. Merili de Paulino, la campeona del mundo de los 400 metros por la pizca número 6. Ahí sí, la salida es correcta. Atención por la pizca número 6, por fuera está Merili de Paulino, la campeona del mundo de los 400 metros, pero que tiene una velocidad lanzada que es imposible de alcanzar. Ahí están los 400 metros de Merili de Paulino, brillante hacia la meta, la dominicana para agregar otro oro a su bitácora. 22.73 tan cerca de la marca olímpica para París de 22.57. Impresionante, el turbo de Merili de Paulino, 22.74. La dominicana es realmente una fuera de serie en lo que hace en pista. Ya sean los 400, ya sean los 200, en la 4x4 mixta, en la 4x4 de las damas, en el segundo lugar. Y una Islady García de Cuba, 23.33. Ana Carolina de Jesús se queda con el ronce para Brasil, 23.52. Pero las miradas, los ojos, las estrellas están en Merili de Paulino, que realmente tiene un nivel excepcional. Una técnica de carrera tan depurada que le da para correr una velocidad lanzada, que yo te diría que corre bajo los 11 segundos. De todas maneras, los segundos 100 metros. Y consigue de esa forma su segundo oro aquí en Santiago 2023. Ahí la repetición, esa corrida limpia, sin rival. En la curva, tomando el liderato y ya rematando de una manera espectacular. Había ganado el oro también en los 4x400 mixto. Eso en el primer día del atletismo, allá el lunes, fue esa primera medalla de oro para Mary Lady. Y ahora lo consigue acá en los 200 metros. Repetimos, ella es experta. Su prueba natural son los 400, pero su entrenador quiere o quería que ella compitiera en los 200 metros para mejorar los 200 metros en los 400, en los que generalmente compite. Acá no tuvo ningún problema para llevarse el oro. Y ojo que la plata también para Mary Lady de la Caridad García, que había ganado el oro en los 100 metros. Se lleva oro y plata, también unos grandes juegos panamericanos para Eunice Lady de la Caridad. Doble oro para Mary Lady, embajadora de Pan Amsports. La número uno. Ecuador se queda en el cuarto lugar con Suárez 23-67. Gabriela Suárez, acá vemos los récords oficiales. Y atención, porque esto apenas comienza. Nos preparamos ahora para la final masculina. También la velocidad, porque ella lanzada no la detiene nadie. O sea, pero la velocidad... Los primeros 200. Los primeros 200, claro. Si es que hay que mejorarle algo a Mary Lady Paulino, porque yo la encuentro perfecta. Exclusivamente para buscar un récord mundial en París 2024. Bueno, el bronce es para la brasileña Ana Carolina de Jesús, que corrió sobre los 23-52-78. Centésimas por debajo de la marca de Paulino. Brasil, que es la más ganadora hasta ahora en el atletismo en Santiago 2023. Y la cubana Eunice Lady García Plata había sido oro en los 4 por 100. Fue oro también en los 100 metros planos. Y segunda, acá en los 200. Es decir, su tercera presea tiene 2 de oro y una plata. Brasil con 5 de oro, 6 de plata, 3 de bronce. Un total de 14 medallas. Segundo lugar en el atletismo panamericano, acá en Santiago. Para Estados Unidos con 4 de oro, 2 de plata y 8 de bronce. Chile en un cuarto y de verdad que muy orgulloso lugar. Con 3 de oro, 2 de plata y una bronce. La mejor participación histórica del atletismo chileno en Juegos Panamericanos. Aquí está Marileidy Paulino. Oro también en los 4 por 100 en el primer día. 4 por 400 mixto. Y el 4 por 400... Ganó el 4... No, bronce en el 4 por 100. Oro en el 4 por 400 mixto. Y el oro en los 200 metros. Es que ya son tantas medallas las que se lleva que... Métalas todas en el mismo saco. Y va a seguir llenándose de medallas porque se está preparando para París 20-24. Un prodigio. Lo de Mary Lady Paulino. Va a sonar el himno de la República Dominicana. Por tercera vez acá en el Estadio Nacional de Santiago. El himno nacional de la República Dominicana. ¿Con ver el arte? Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Es que no te creas, cuando uno nomás marca en países nuestros, hay alguien que va a emular ese camino. Sí, es que tú trazas una vereda. Apóyanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Contamos contigo.